La portada del Nacional del día 11 de octubre de 1960, en su extremo inferior derecho, afirma más facilidades al inmigrante para nacionalizarse, una iniciativa promovida por el gobierno venezolano y pro-Venezuela, un organismo del sector privado. Entre sus fundadores está Ángel Cervini y luego entre sus presidentes estuvo su hijo Reinaldo Cervini, quien fue un alto representante del sector privado y presidente de Fede Cámara. Creo que con esta declaración se apunta un tema central que es la necesidad de regularizar, de visibilizar a el inmigrante. Esa es la mejor de las condiciones, esa es la mejor estrategia, eso es lo que está haciendo Colombia, es lo que ha hecho Brasil con la estrategia de acogida, es lo que está haciendo en este momento Ecuador y también Estados Unidos con el TPS, dando facilidades para el proceso de integración. Venezuela, que tiene una larga historia, como país inmigrante desde 1500 con los huélzares, luego ya como país en 1831 con políticas dirigidas a promover la inmigración canaria, la inmigración luego canaria y vasca, luego la europea, un conjunto de leyes durante todo el siglo XIX y durante el siglo XX. En el año ya 1938, con ese desarrollo impresionante de la actividad industrial petrolera, se crea ELITIC, el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, para precisamente atraer inmigrantes. Y Venezuela en eso tiene un verdadero posgrado y es una verdadera escuela de la cual debemos aprender y podrían aprender todos los países inmigrantes de la región y del mundo. Creo que la apertura que ha tenido Venezuela con todos los inmigrantes de todo el mundo ha sido ejemplar. El número de venezolanos en ese momento, en 1960, era de acuerdo al censo 7 millones y medio de venezolanos, más o menos. En este momento nosotros tenemos ese mismo número, solo que en la diáspora. Y lo importante es que, así como antes tuvimos una política inmigratoria, promotora de inmigrantes, en este momento es necesario crear una institucionalidad, un marco político para aprovechar esas capacidades, todas esas nuevas redes que ha creado la diáspora en el mundo. Entender que estamos en una nueva geografía que ha creado esa diáspora extendida a lo largo de 90 países y más de 400 ciudades y que allá hay un activo. Esa es la mejor reserva internacional de Venezuela con la cual las reservas que quedan dentro del país, que han peleado y defendido la democracia con uñas y dientes, será necesario integrarlas ambas para el proceso de reconstrucción de Venezuela en el entendido de que ya la noción vieja de Estado-Nación, el mapa que todos conocíamos, es insuficiente para dar, para trabajar, porque repito, son 7 millones y medio de venezolanos esparcidos por todo el mundo.